¿Qué es el puerto de las Palmas de Gran Canaria? Eliminación del plan de infraestructuras turísticas, plan de eliminación del plan de infraestructuras hidráulicas, eliminación del plan de infraestructuras educativas, recorte de más de 600 millones de euros en el convenio de carreteras, en definitiva, más de 2.000 millones de euros en recortes en obra pública que ha afectado a Canarias. No han sido recortes por igual a todos, como ha intentado explicarnos el Partido Popular. En Galicia, en estos cuatro años, lo ha reconocido la ministra Pastor, se ha invertido 4.000 millones en obra pública. Mientras en Canarias se recortaba cerca o más de 2.000 millones de euros en obra pública, en Galicia se invertía 4.000 millones de euros en obra pública de más. Eso, evidentemente, responde al sectarismo, al castigo que ha sufrido Canarias en estos cuatro años del gobierno de Rajoy.